En el marco de la celebración del 445 aniversario de la Fundación de Saltillo, el Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de Cultura, llevó a cabo la FINA, la Fiesta Internacional de las Artes 445 Saltillo, la cual tenía como objetivo que después de dos años de pandemia los capitalinos pudieran disfrutar de la cultura no sólo en las calles principales sino en toda la ciudad, incluyendo la zona rural. La FINA se llevó a cabo del día 17 de julio al 25, donde paseantes y ciudadanos fueron testigos del arte en todas sus expresiones, innovando con eventos como el Mapping 445, el cual fue uno de los más visitados, y qué decir del concierto de Mariana Bo, que paralizó la tradicional zona universitaria en la ciudad, donde no sólo jóvenes sino familias enteras disfrutaron de la presentación de la DJ. La mezcla de la Sinfónica del Estado con la danza y el arte del circo, el sentimiento a flor de piel con dos puestas en escena donde los actores fueron los reclusos de los cerezos varonil y femenil en la ciudad, dichas obras las cuales no fueron presentadas al público en general. La magia de Disney para los pequeños hecha por pequeños, exposiciones de pinturas, fotografía, presentación de libros, en fin, una verdadera fiesta. Por su parte, el alcalde de la ciudad, el ingeniero José María Frastrosiller, señaló que esta fiesta fue resultado de recabar la opinión de la ciudadanía, en campaña, donde se le pidió incluir a todas las zonas en este tipo de eventos. Esto salió bien porque lo planeamos bien. Desde el principio y desde que hicimos nosotros campaña, nosotros recogimos muchas opiniones de la gente. Los programas que yo tenía de Chema te escucha, eso nos permitió enfocar bien las decisiones que fuéramos tomando. Tenemos muchas peticiones del área cultural, muchas peticiones del área de, oigan, pues nosotros también somos parte, acérquenos a nosotros a todos los eventos. Y entonces nos enfocamos en hacer un proyecto cultural importante para todos los sectores. Y igual en los ejidos, que igual en las colonias de más difícil economía como en las que fuera, creo que la ciudad de Saltillo disfrutó grandemente de ese festival. La FINA, una fiesta que dejó mil sabores en los saltillenses, pues desde su anuncio, la publicidad dejaba ver errores en la ortografía, ocasionando la crítica de algunos y el aplauso de otros por tratarse de una manera innovadora de llamar la atención. Otro de los incidentes que dieron de qué hablar fue el anuncio de un grupo internacional en el cierre de la fiesta, el cual desmintió por el vocalista, ya que señalaba que él no estaría presente en la ciudad del Zarape, algo que no se aclaró por el instituto. Y fue precisamente el grupo que se presentaba, el cual comentó que los fundadores del grupo se encontraban en Europa, pero dicha agrupación la conformaban 60 músicos, de los cuales una parte se encontraba en dicha presentación. La directora del Instituto Municipal de Cultura, Leticia Rodarte, manifestó su agradecimiento a quienes fueron testigos de esta enorme fiesta. La FINA abre la puerta para la realización de más eventos de este tipo en Saltillo. Es como sentar un precedente para poder seguir alimentándonos de este tipo de eventos que Saltillo se merece, que estamos ya, es una ciudad que está lista para poder tener cualquier tipo de evento a la altura de cualquiera de las grandes capitales como Monterrey, como Guadalajara, Ciudad de México. Entonces estamos muy contentos con el resultado, creo que nos fue bien y pues estamos listos para el nuevo festival. Informó desde la capital del estado, Ivonne Aguilera.